En ambos casos, continuamos con una letra que no esté en el ciclo que nos ha aparecido. ¿Y qué hacemos? Repetimos el proceso, ¿vale? Vemos cuál es el ciclo que contiene esa letra y repetimos el proceso. Luego, como omega es finito, en un número finito de pasos, pues habremos terminado todas las letras y habremos escrito la permutación como un producto de ciclos disjuntos. ¿Vale? Repetiendo este proceso. Como omega es finito, repitiendo este proceso un número finito de veces, habremos agotado todas las letras y habremos escrito F como producto de ciclos disjuntos. Vale, a ver, aquí esto es más que... Aquí realmente lo que estoy diciendo más bien es recordaros la idea, ¿no? De cómo se escribe una permutación como un producto de ciclos. ¿Vale? Es decir, falten de detalles. Por ejemplo, ¿por qué así es producto de ciclos disjuntos? Bueno, pues porque F es una biyección. Es decir, una vez que una letra ya está en un ciclo, no puede ser la imagen de ninguna otra cosa que no esté en ese ciclo. ¿Vale? Quiero decir que me estoy saltando detalles aquí. Vale.